¿Por qué la población toma más de cuatro camiones y otra parte dos? Y hay todavía un 6, 8% de ciudadanos que toman hasta seis camiones, lo que va representando un impacto directamente a su economía. Entonces, nosotros lo que demandamos es que el transporte verdaderamente sufra una transformación por la mejora y la calidad del servicio. Voy a leer los resultados. Con respecto a la calidad del servicio de transporte público, los consultados opinaron lo siguiente. El 41.79% lo califica como regular el servicio. El 48.66% lo califica entre mal y muy mal. Y solo el 9.55% lo califica entre bueno y muy bueno. El 51.54% de los usuarios consultados utiliza en promedio dos unidades de transporte público al día, cuyo equivalente aproximado en gasto es a 20 pesos diarios. El 40.90% utiliza cuatro unidades, cuyo equivalente aproximado en gasto es a 40 pesos. El 7.56% utiliza entre seis y ocho unidades al día, cuyo equivalente en gasto aproximado es entre 60 y 80 pesos diarios. Con respecto a si se debe aplicar el descuento a los estudiantes, adultos mayores y discapacitados de manera directa en las unidades de transporte público, el resultado fue el siguiente. El 99.40% opina que el descuento debe ser directo en las unidades de transporte público y el 0.60% opina que no. Con respecto a la sugerencia para la mejora del servicio de transporte público, el 40% de los consultados opina que los operadores conduzcan de forma adecuada y respetuosa. El 32% de los consultados opina que deben tener mejores unidades y climatizadas. Y el restante 28% opina que se debe concesionar a otras empresas. El 10% opina eso, respetar límites de velocidad del 7%, no exceder al número de pasajeros, evitar ingerir bebidas alcohólicas en los ciudadanos de transporte público y respetar las tarifas. Fueron 2.010 cuestionarios realizados en un horario de 11 de la mañana a 12 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Los puntos donde se realizó este ejercicio fueron en universidades públicas, en el Caribe, la Ucro, el Crucero, Plaza Las Américas, en unas zonas periféricas de la ciudad. Se trató de abarcar varios sectores de la población de usuarios del servicio de transporte público.